Historia de las Rosas El 18 de julio de 1936, la recolección estaba en plena faena. Todos recogían su cosecha. Era un día como otro cualquiera, tan normal que, al igual que otros años, había verbena en el bar Estación, situado donde se encuentra la pasarela para cruzar la carretera de la Coruña y llegar a la estación de Renfe. Fue en esta verbena donde se empezaron a escuchar los primeros comentarios sobre la sublevación en Marruecos. Al finalizar la fiesta, se organizó un grupo para patrullar las calles del pueblo. Al día siguiente, una vez confirmados los hechos de Marruecos, se organizó un comité y un servicio de vigilancia. Por la carretera de la Coruña, los primeros camiones de milicianos se dirigían a la sierra. En Madrid, se organizó un batallón de juventudes campesinas, del cual una compañía casi entera estaba formada por jóvenes de las Rosas. Este batallón salió hacia el frente de Guadarrama en los primeros días de la contienda. En los primeros días de la guerra, al municipio empezaron a llegar refugiados de pueblos de Ávila y Toledo, ante la llegada de las tropas de Franco. Mientras, a los muchachos del batallón de juventudes, se les envió a la zona de campamento y los retamares. En los primeros combates de noviembre, cayeron tres vecinos y varios fueron heridos en los combates del frente de Guadarrama. Aunque llegaban continuos rumores de que Franco estaba en la zona de Ciudad Universitaria, como no lo tenían claro, nadie se decidió a marcharse del pueblo. Fue el 19 de diciembre de 1936, a mediodía, cuando la crueldad de la guerra se cebó con nuestro municipio. Desde la zona sur llegaron tres aparatos Junker, que una vez estando en la vertical del pueblo, comenzaron a descargar bombas. A partir de ese día y hasta el 23 de diciembre, los vecinos fueron dejando sus casas y se dirigieron hacia municipios como Hoyo de Manzanares, Torre Lodones o el Monte del Pardo. Aunque también muchos otros se dirigieron hacia capitales como Valencia, Lérida o Barcelona. Los soldados nacionales entraron en la localidad el 4 de enero del 37 y no la abandonaron hasta el 28 de marzo del 39. Entre tanto, feroces combates se sucedieron en la zona, como la famosa Batalla de la Niebla, en la que el 11 de enero del 37, un batallón de tanques republicano entró en las rozas protegidos por una intensa niebla, y casi consiguen tomar el pueblo, de no ser que, al retirarse a repostar y reponer munición, la decimocuarta brigada que los acompañaba, creyendo que se retiraban, los siguió. Esta brigada, al intentar retomar de nuevo el pueblo, se encontró con la línea de los nacionales, llena de tanques y ametralladoras. Batallas como esta dejaron un rastro de escombros por todo el pueblo. De las 375 casas que había antes de la guerra, 270 fueron totalmente destruidas, 92 tenían daños considerables y solamente fueron 13 las que quedaron en pie intactas. La guerra continuó hasta que, a las 11 y cuarto de la noche del 1 de abril de 1939, el llamado locutor soldado Fernando Fernández de Córdoba, desde los estudios de Radio Nacional de España en Burgos, locutó el ya famoso parte final de guerra. Unos días más tarde, el 12 de abril, en Las Rozas, se constituyó el primer ayuntamiento de la era franquista, formado por Agustín Plaza como alcalde, teniente de alcalde Blas San Juan, cajero Celestino Gómez y concejal Tomás Torija. ¡Gracias!